Para la ciudad maravilla esta canción del gran Pepe Murillo Soy Paseño ¡Viva Bolivia señores! Nos vemos la próxima Dios nos bendiga a todos Esto fue The Narigón Show La primerita por mi linda La Paz A bailar a los chocotas En mi tierra no hay amigo que se sienta Como extraño entre la gente de La Paz Extendemos nuestras manos amistosas Al viajero que se acerca a nuestro hogar Compartimos nuestro suelo y tradiciones El trabajo y la costumbre popular En un viernes de soltero con amigos Con cerveza, con bisquito, con chuflay De mañana un fricacé bien picantito Y un guiños con un chairo sin igual Viendo vindos a vibrar con los campeones El gran tigre o el bolívar sin rival Soy Paseño bien chocuta y luchador Soy amigo de la vida y del amor Desde el fondo de mi alma yo le brindo A mi tierra generosa esta canción A la paz que va buscando las estrellas En sus noches de un encanto sin igual Segundita En mi tierra no hay amigo que se sienta Como extraño entre la gente de La Paz Extendemos nuestras manos amistosas Al viajero que se acerca a nuestro hogar Compartimos nuestro suelo y tradiciones El trabajo y la costumbre popular En un viernes de soltero con amigos Con cerveza, con bisquito, con chuflay De mañana un fricacé bien picantito Y un guiños con un chairo sin igual Viendo vindos a vibrar con los campeones El gran tigre o el bolívar sin rival Soy Paseño bien chocuta y luchador Soy amigo de la vida y del amor Desde el fondo de mi alma yo le brindo A la paz que va buscando las estrellas En sus noches de un encanto sin igual Desde el fondo de mi alma yo le brindo A mi tierra generosa esta canción A la paz que va buscando las estrellas En sus noches de un encanto sin igual En sus noches de un encanto sin igual ¡Suscríbete al canal!